¿Cómo hacemos para mejorar la calidad y bajar el precio? Pero en eso estamos progresando muchísimo. Y este crecimiento lo queremos tener sobre todo en estratos bajos, y ahí vamos muy bien. Por ejemplo, en el último trimestre, el crecimiento en estrato 1 fue de más del 60% y en estrato 2 de más del 32%. Por lo tanto, estamos logrando esos objetivos que tenemos de tener un impacto en la gente de menores ingresos. Y también, ¿por qué se debe a esto? Porque en infraestructura vamos muy bien. Ya tenemos cerca de 330 municipios conectados con fibra óptica, de 200 que encontramos. Pero lo más importante es que cerramos un contrato, y está firmado el contrato, un compromiso de esta compañía que ustedes ya me conocen y que han entrevistado muchas veces a la gente de Total Play TV Azteca, para llegar a 1.078 municipios. Con este proyecto, Colombia pasa a ser líder en América Latina en materia de infraestructura de telecomunicación.